Ucrania asegura haber interceptado un complot ruso para asesinar al presidente Zelensky antes de la nueva toma de posesión de Vladimir Putin este martes. Según Kiev, los agentes de inteligencia rusos que tenían como objetivo a Zelensky buscaron el reclutamiento de miembros del ejército ucraniano cercanos al equipo de seguridad del presidente que pudieran tomar al líder como rehén y luego matarlo. Dos coroneles de la Guardia Estatal de Ucrania fueron detenidos bajo sospecha de participar en el plan. Tres presuntos espías rusos fueron tachados de co-conspiradores. El plan más amplio consistiría en identificar la ubicación de altos funcionarios ucranianos y atacarlos con cohetes, drones y misiles.